Tradimurs es una pasta decorativa con fibras vegetales sobre la que se aplica cera pátina para conseguir muros con aspecto avejentado. La primera operación consiste en aplicar una subcapa de imprimación fijadora a la vez que penetrante llamada Blanco Prim. El éxito de su decoración dependerá de una buena preparación de las superficies, que deberán encontrarse además limpias y secas. Una vez ya secas las superficies, vamos a empezar a aplicar la pasta Tradimurs. Se trata de una pasta lista para usar, espesa y muy cómoda de aplicar. Vamos a distribuir esta pasta con la llana de plástico y a continuación con la pintura fresca. Procedemos a dar forma a esta materia con una espátula triangular de polipropileno. La dosificación media varía entre kilo y medio y un kilo y setecientos gramos por metro cuadrado. Pongo la pasta en la llana de plástico y aplico. Vamos a tener que dar forma a la materia cada metro o dos metros cuadrados para dar la sensación de que ha sido trabajada por un albañil. Y por tanto intentaremos reproducir las clásicas huellas de herramientas. Vamos a intentar no ser demasiado perfeccionistas ni sistemáticos, es decir, que al manejar la espátula triangular evitaremos acabados excesivamente uniformes y optaremos por movimientos irregulares. Cerciórese bien de que su capa de Tradimurs se encuentra completamente seca antes de aplicar la cera. Ahora vamos a aplicar la cera patina Tradimurs. Es una cera especialmente preparada para la pasta decorativa Tradimurs. Será imprescindible utilizarla sin posibilidad de sustituirla por otra. Es una cera en estado acuoso que además huele muy bien y que vamos a extender con la brocha en gruesas capas para posteriormente, mediante el uso de una esponja convencional, alisarla y administrarla en mayor o menor medida por los relieves y huecos de la superficie, a fin de conseguir bonitos efectos de pátina. Entonces, extendemos la cera patina en gruesas capas por el muro. Y a continuación, con la esponja voy empujando, distribuyendo la cera. Ahora quedan los ángulos y tendrá que ocuparse de los remates porque vamos a trabajar sectores de muro enteros. No dejen nunca un paño de muro a medias, pues se le presentará un problema a la hora de reanudar el trabajo. En el caso de encerados de grandes superficies o de épocas de mucho calor, puede incrementarse el tiempo de apertura del producto y evitar problemas relacionados con la reanudación, aplicando en primer lugar una capa de cera pátina incolora antes de aplicar el tinte de cera escogido. Para proteger y convertir en lavable sus muros, puede utilizar como acabado el barniz cristal blanco color. Pero tenga en cuenta que aunque su decoración sea entonces lavable, tradimurs, incluso barnizado, no es conveniente para habitaciones húmedas. Finalmente, señalaremos que nuestra cera pátina se encuentra disponible en una gama de 15 tonalidades originales.